¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alterno TV. Yo soy Miguel y esto es Cultura. Hace algunos días, el Teatro Racional de Barranco cumplió su primer aniversario y no tuvo mejor idea que presentar una obra muy original, El Último Árbol, dirigida por Franklin Davalos, que cuenta con las interpretaciones de los geniales actores Emanuel Soriano, Giselle Collao y Enrique Victoria. Así que en Cultura te vas a ganar con todos los detalles de esta genial y única puesta en escena. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! El director de esta obra, Franklin Davalos. Esta es mi segunda oportunidad dirigiendo, es el primer texto que escribo, lo escribí hace cinco años y es el primer texto que tengo. Entonces, a ver qué pasa, sigo hoy con el tema de la investigación de la dirección y aprendiendo más del teatro con la gente, con el público, con ustedes, con la gente, con la percepción del público, con la percepción del trabajo, de lo que uno plasma en el escenario, de lo que uno siente a través de lo que sienten los actores, mejor dicho, de la interpretación que tienen ellos, del trabajo que tú propusiste. Esto fue un tema de que vengo investigando la dirección hace un año y tenía un proyecto para este año, o sea, tenía ya esta fecha y dentro de las cosas que tenía para investigar tenía este texto, que no tenía ni título al principio, el título surgió en el proceso y nada, al final es este... habla de muchas cosas, habla de despojos, de necesidades, de carencias, cosas que me comovían un poquito en la época en la que lo escribí, cuando yo tenía 22. Nos encontramos con el gran actor Enrique Victoria, que nos va a comentar acerca de la obra y sobre todo de su personaje, el abuelo. Bueno, el abuelo es un hombre que está ya al final de su vida y que en realidad la vejez, no del abuelo sino del chico, es una vejez espiritual, porque esta gente no tiene horizontes, no se ha proyectado nunca, se limitan a hacer lo que hacen, de allí que el chico tampoco tenga proyecciones y envejece como cualquiera de nosotros, los de ustedes, que nos están viendo a través de esto, puede envejecer si no tiene aspiraciones de futuro, de ir más allá, de mejorar lo que hay, de mejorarse a sí mismo. Envejecemos si no es así, si no tenemos proyectos, si no tenemos deseos de ir adelante, somos viejos antes de tiempo. Eso es la obra. Cuénteme, ¿qué tal trabajar con el elenco? ¿Con Giselle, con Emanuel? Siempre he manifestado que me gusta trabajar con la gente joven porque aporta las nuevas formas, las nuevas técnicas que yo aprendo y ellos pues algo aprenden de mí por la experiencia. Espero que te haya gustado la emisión del día de hoy. Recuerda que tienes hasta el 29 de mayo para ser testigo y parte de esta espectacular puesta en escena. Yo me tengo que despedir, pero no me voy sin antes recordarles a todos ustedes que nos pueden contactar también a través de Twitter, Facebook y nuestro canal en YouTube. Mañana en Musicomanía un especial a Aeros. Ya está cerca su concierto, así que empecemos a disfrutar y a vivir la euforia de este fenomenal concierto que cambiará la historia de la música en Lima. Tú ya diste click, así que sigue disfrutando de www.alternotv.com Chao. Chau.